Aquí para Chihuahua no existe, ahorita ya una persona por un trabajo más modesto no te va a trabajar por 70 pesos, así de sencillo, entonces muchas veces el salario mínimo se referencia a lo mejor para ponerte en el seguro, pero la parte de prestación social te la dan en ciertos bonos que te incrementa ya el salario integrado, se puede llamar así, entonces no afecta mucho, desafortunadamente para el seguro sí le afecta porque se cotiza o se pagan los impuestos en base a lo que está ahí registrado y si la gente registra a un trabajador con los 70 pesos o los 75 pesos, no sé pues eso es lo que tiene que pagar y a lo mejor le paga 25 o 30 pesos más o 40 o 50 y se lo da en prestaciones, pues ahí creo que ya se complementa la parte de incremento al salario, pero yo pienso que no nos afecta, a nosotros no posiblemente hay regiones del sur del país donde sí se manejan mucho con el tipo de, con el salario mínimo, pero acá en el norte es muy rara la empresa que pueda llegar a pagar un salario mínimo.